Por último, no dejemos de insistir en que la vía democrática es la única vía posible para lograr que nuestro marco legal refleje la sociedad a la que aspiramos, que las leyes aquí aprobadas deben ser respetadas y protegidas por ser aprobadas por una mayoría electa por el pueblo de México, que entre poderes debe haber independencia y respeto y que ningún poder puede estar por encima de otro, que la visión o prejuicio de una sola persona que no fue electa no puede imponerse a la de millones aquí representados. Estoy convencida que continuaremos trabajando juntas y juntos en este cierre de sexenio con la misma entrega de estos años, sabiendo que todavía tenemos temas pendientes por avanzar y logros por construir. Gracias.